Al cerrar mis ojos Un momento nada más que uno Y eso en lo pasado Aquellos buenos días que no volverán Polvo en el viento Polvo somos, en polvo nos uniremos Dile hoy a Dios A toda esa nostalgia que hoy vive en ti Y si ella ya no está allí Solitaria en noches tendrás que pasar Polvo en el viento En polvo tu llanto luego se verá Polvo en el viento Te ruego ya no mires hacia atrás Oh Polvo en el viento Ella dijo que me amaba Que pasaron unos meses luego se olvidó Ya no están aquellas noches Que juntos compartimos amor y placer Polvo en el viento Quizás ya no recuerdes como te amaba Polvo en el viento En polvo tu recuerdo se acabará Polvo en el viento En polvo tu recuerdo se acabará Polvo en el viento Enolfe Gracias por ver el video.